Conocer los procesos productivos de la industria del salmón en la provincia de Palena, muy especialmente en aquellos centros ubicados en el borde costero al norte de la comuna de Chaitén, resulta necesario y novedoso conocer las buenas prácticas de esta creciente industria del salmón. Para ello nos dirigimos hasta el centro de cultivo de salmones Camanchaca, ubicado a pocos minutos al norte de la comuna, donde pudimos conocer las instalaciones y el correcto manejo de las nuevas técnicas y condiciones en las que se desarrolla la acuicultura. Como en todo recinto donde se manipula y se toma contacto con el área donde se encuentran las jaulas de cría y engorda, la higiene es uno de los factores más importantes a considerar, ya que esto busca finalmente mantener en tierra posibles bacterias que el humano pudiera trasladar hasta el centro de cultivo. Bueno amigos de TVD Patagonia, nos encontramos en el centro de cultivo Islote, estamos en las balsas de jaula de cultivo, nosotros somos un centro de engorda básicamente, para explicarles cortamente el proceso, nosotros recibimos smol de 100 a 150 gramos y llegamos piso por medio a 6 kilos. Tenemos una alimentación que se inicia sumamente temprano, alimentamos todo el día y alimentamos con un sistema de micro raciones, ¿en qué consiste la micro ración? La micro ración básicamente es poder entregar la cantidad justa de alimento a los peces sin tener ningún tipo de pérdida. Como una forma de monitorear el comportamiento de los salmones en el centro Islotes, este cuenta con cámaras submarinas de ultimotecnología, que permiten monitorear desde tierra, así como desde propio centro, todo lo que está ocurriendo en tiempo real. Tal como nos explica Francisco Basaguitía, esto ha sido de mucha ayuda. Bueno, aquí nos encontramos en la parte central de nuestro proceso de alimentación, o del centro de cultivo. Nos encontramos con Esteban, que hoy día está alimentando los pescados de este módulo. Una de las partes principales que hoy día, que les quiero mostrar, en este sector, nosotros tenemos un control en línea de monitoreo de parámetros abióticos cada 5 segundos, así que tenemos parámetros de las 3 profundidades, como ustedes ven ver, y estas son las condiciones que nos permitan poder seguir el proceso de alimentación. También, en la mañana, a primera hora, los muchachos con el microscopio realizan la investigación de todo el tipo de alga nociva que tengamos en la zona, para ver si alimentamos o no alimentamos. Esto es el lugar de partida. Y después, básicamente, Esteban tiene el control de todas las jaulas de alimentación, determina la velocidad y la cantidad de alimento que le quiere ir entregando, y con su expertise va determinando cuando ya los peces dejaron de comer y están completamente saciados. Alfredo Tello, gerente técnico de Salmones Camanchaca, cree que el éxito comercial de la empresa radica en la incorporación de mejores técnicas de cultivo, junto con la incorporación de tecnologías de punta, con el capital humano. Bueno, lo que le hemos mostrado hoy día es, básicamente, la operación diaria de un centro de cultivo de Salmones Camanchaca. La operación la hacen posible personas, nuestros trabajadores, como lo eran hoy día, que son todas personas capacitadas y con un gran compromiso con el trabajo que hacen. Y eso complementado con la implementación de tecnología de punta, como ustedes pueden ver acá, que es lo que nos permite plantearnos desafíos ambiciosos en cuanto a nuestro desempeño productivo y, sobre todo, también en cuanto a nuestro desempeño ambiental. El compromiso con el medio ambiente salta a la vista. Luego de que este año 2018 se le otorgara a Salmones Camanchaca la certificación ASC, certificado que emite el Consejo Internacional para la Administración de la Acuicultura, para los centros de Ensenada, Chaitén e Isla Talcán, lugares donde este año se esperan cosechar cerca de 49 toneladas del mejor salmón chileno. De esta manera, el salmón se ha posicionado a nivel mundial como el segundo producto de exportación de Chile, llegando a países como Rusia, Japón, Brasil, Estados Unidos y China, quedando así como el producto de origen chileno, como el más demandado después del cobre. ¡Gracias!